Ya volvemos, aquí miren, este, ya huele rico la carne, me está corriendo mi vida, que miren que rico, las tortillitas, esta todo, su salsita y todo, esto para servir, miren que rico todo, con durita, está todo bien nochecito, un plato, trae papa, ya trae todo, muy rico, un chayote, una carnita, sin faltar, miren que rico, mira, un elotito, miren que rico, ya ya está, cosidito, le pongo un poquito la campana, ya listo, ya es servidito y todo, miren que rico, con su salsita, su salsa y todo, pues muchas gracias por ver a mi video, no olvides suscribirse, por favor, denme su like, miren que rico, se mira, la rosita, también arroz, todo, todo queda muy bien, el candito de res, bien sabroso, que rico, miren, que rico, miren, no saldrá muy bien, su salsita, su limón y todo, pues muchas gracias por mirar mis videos, no olviden de suscribirse, ahí, una manita arriba, por favor, si les gustó, verdad, este, mi nombre es Reina Fashion Vlogs, y hago un poco de todo, verdad, si les gustó, pues, ahí, por favor, suscríbanse, mira, aquí está ya todo bien rico, bien sabroso, miren, se mira todo, muy rico platillo, provechito a todos, y muchas gracias por mirar mis videos, Dios me los bendiga, gracias, bye.